...al Cañón de Cotahuasi, a toda la Reserva Paisajística. Esto tiene todo un proceso. Primeramente, nosotros hemos tenido contactos con Emanuel Braun, que es el director del Parque Nacional de la Reunión en Francia. Ese Parque Nacional es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces, con las conversaciones que hemos tenido en sus tres viajes que ha tenido hacia la región Arequipa y a la zona de Cotahuasi, nos manifestó de que cumplíamos los requisitos para poder postular a Cotahuasi como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces, ya teniendo la experiencia que hemos tenido con el tema de Geopalco, queremos sumar con cada otro parte de la región Arequipa.